Traigo mi montuno pa' gozar Y a ti te lo quiero dedicar Traigo mi montuno pa' gozar Y a ti te lo quiero dedicar Aquí te traigo mi hermano Montuno salsa y sonido Pa' disfrutarlo gozando Y hacerle llegar cantando A toditos mis amigos Traigo mi montuno pa' gozar Y a ti te lo quiero dedicar Yo le canto a mi montuno Báilelo en la punta del pie Es un ritmo cadencioso Que compuse para usted Traigo mi montuno pa' gozar Y a ti te lo quiero dedicar Si te gusta mi montuno, yeah Demuéstramelo bailando Y al baile de tus caderas Yo lo seguiré cantando Traigo mi montuno pa' gozar Y a ti te lo quiero dedicar Y a ti lo quiero dedicar Y a ti lo quiero dedicar Y tú no oyes lo bien, y tú verás, es que tú vas a ver Salsa y montuno, ae, salsa y montuno Ay, sabroso como ninguno, ella tú lo ves, lo dice María Merced Salsa y montuno, ae, salsa y montuno Si me das una guiñata, mamá, eh, contigo lo bailaré, eh, ya tú lo ves Salsa y montuno, ae, salsa y montuno Mi montuno tiene un truco, oye, lo bien, que da coquilla en los pies, ay, na' más Oye, no te quedes sentado, sácala a bailar Sácala a bailar y tú verás Traigo mi montuno pa' rozar, y a ti te lo quiero dedicar Traigo mi montuno pa' rozar, y a ti te lo quiero dedicar Este es el sonido original